Tú sabes, no sé para qué andas jugando. ¿Sabes cuál es la regla? Número uno, si hay que cumbar, se toma. ¿Sabes cuál es la regla? La regla está redondo y me la paso en mi camarón, ruleteando. El dinero no ha cambiado, mi persona ha sido humilde. Y ahora es Luis Butón, también un cantón, con un Rolex en la mano, por él en un Roll Roy. Ya que ando al millón, contando un millón. De envidiosos me las pelan, valen verga porque saben que es. Yo siempre ando al tiro con los míos, por si hay lío, mucha lacra, no confío. Y es así, no, 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 malas vibras yo nunca transmito. Con mis angudas, bendito, me las paso siempre a donde voy. Y así suena, y así suena el ojo y pa. Y su compa, me atan a el cano, viejones. ¡Ay, ay, ay! Desde cero fui creciendo, varios manchan nuestro nombre, pero tenemos las metas en el cielo. Serio, si elbo, un millón en la muñeca. Y ya ando comprándome una casa en New York, que es un cantón. Me gasto transfería en prendas, pero quedo pa' un librón. Y aquí ando al millón, contando un millón. Envidiosos, me las pelan, valen verga porque saben que. Yo siempre ando al tiro con los míos, por si hay lío, mucha lacra, no confío. Y es así, no, no, no. Malas vibras yo nunca transmito. Con mis angudas, bendito, me las paso siempre a donde voy. Y así suenan los corridos tumbados, perro. Puro rancho humilde. Ya, Latinoamérica. México. Ya. Con un vasito en la mano y el cuerpo siento cansado, fumando voy relajado. Y la fiesta no va a parar, sopre en la ropita y la flija no se me agüita. Las onzas en la cienvita y pura mota que es medicinal. No se me agüite, mejor pégese un baile con la niña de allá. Con cupcake nos vamos, el cuerpo siento elevado. Las morras aquí a mi lado y puras niñas, yo soy su papá. Cupcake en las pipas, la gente viene y se atieza. Los Versace en prendibis, vi varias laves que me han de arreglar. En el cuello tengo todo el brillo que yo quiero. Y no me digan que no puedo, porque saben que las puedo. Y varios diamonds en el pecho son los que luzen este viejo. Con la mirada hacia el cielo y los pies puestos en el suelo. Con el halo por un lado tomando un jarabe extraño y nunca jamás le había dado. Y ahora no quiero bajar, indica, me indica. Todos mis planes me activa la mente siempre en mi línea. Y hay una línea que es pa' despertar. No se me agüite, mejor pégese un baile con la niña de allá. En el cuello tengo todo el brillo que yo quiero. Y no me digan que no puedo, porque saben que las puedo. Y varios diamonds en el pecho son los que luzen este viejo. Con la mirada hacia el cielo y los pies puestos en el suelo. Y no me digan que no puedo. Y no me digan que no puedo. Para ser directo, no me arrepiento. Cosas de la vida o de la mía. Tu fuiste un momento y te agradezco, pero no eras mía. Y lo sabías, no fue mucho tiempo. Eso lo acepto, pero creía lo que sentía. No respondías y me morías. Tú me tenías y lo sabías. Yo no soy aquel que te dio rosa. Pero te di mi corazón y es más valiosa. La forma en que te trataba y lo superé. La canción se acaba y tú constante. El guachame lo está llenando de mensajes. Ella no llame. Es que el amor también se vuelve odio, recordé. Leopet, nada, ea. No fue mucho tiempo. Eso lo acepto, eso lo acepto, pero creía lo que sentía. No respondías y me morías. Tú me tenías y lo sabías. Yo no soy aquel que te dio rosa. Pero te di mi corazón y es más valiosa. La forma en que te trataba y lo superé. La canción se acaba y tú constante. El guachame lo está llenando de mensajes. Ella no llame. Es que el amor también se vuelve odio, recordé. El guachame lo está llenando de mensajes. De los corridos originales y jales de viejones. ¡Suscríbete! Todo empezó por el Valle del Centro, año 2010 cuando todo comenzó Tuve que tomar una grande decisión, ir a chambear a la construcción O vender esas oncitas, dobletearlos y señores Los benjamines empezaron a llegar, el tiro con bachuy no se ve raro Vamos a hacer el intercambio pa' adelante Cuando dos hombres armados nos tumbaron aquel jale No hay pedo, aquí hay bastante Pero aquí sigo chambeando, los billetes me están dando Babacush estoy sembrando y las pacas estoy sacando Carros nuevos manejando, cada año estoy comprando Un Mercedes 550, ropa de marca bien puesta Y pura lumbre music, puro rancho mil de viejos Otro pedo viejo Un accidente que cambió a mi vida Perdí a mi hija aquel pinche día Y aprendí a superarme de serido Caminando hacia adelante Caminando hacia adelante Con la frente en alto, bien pilas Con todo este desmadre Por mi lado siempre cargo mi fusta Bien armado pa' que se ponga en trucha Me protejo porque solo yo las puedo No ocupo rezarle a nadie Ando al tiro sin aquel rollo Mi gente ya lo sabe Un saludo al señor Ramón Es mi padre y lo estimo Los negocios familiares Me los dejo a mi alcance Por la sur primera me andeve Fumando de la verde Un blonté, jelly rancher, galletas Montado en mi camioneta A huevo viejo Gadeando con los confas de fuerza rígida A huevo padre, purple Macup ¡Jálese viejones! Pura fuerza rígida viejo ¡Otro! Un doble vaso con un cuatro jarabe morado Soda en lodada con mielitos pa' tirar el ajo Dándola ya no por lo tanto que yo he consumido Irregular esto no lo digo por presumido Es el aquí a Angelina no llega al ladrillo Si nos contamos ocho onzas en trice de dos litros Y trae de precio para usted así dejo el contacto El acutecta para las precauciones hace el paro Aquí en la área los vendemos por dos diez centavos Y pa' moverme el movimiento Y pa' moverme el movimiento también me enseñaron El doble vaso está vacío y a su hora de rellenarlo Son a culo me la paso en el descanso La día no como dicen los chavalos Son los lujos que no usamos No cualquiera puede conseguir los cuadros Empezar no es nada barato Lo contrario pa' que estoy bien conectado Las cosas ya se me están dando a calle esperado Viviendo día con día que huelen los años Gente crítica y con a diario circulan mi sol Digan lo que digan piensen en lo peor que no incomoda No tengo esto, yo solito limpio el camino Tuve envidia pero a tu morra le gustó mi estilo Les causa rabia de repente si me ven de frente No quieran meterse con un mentado de mente Soy buena persona si me agradan y si me incomodan Márchame las manos pa' mi la verdad que no me importa Soy un hombre de negocio y en eso lo dejo Invirtiendo, exportando, duplicando Con el doble vaso me voy retirando Siento estar soñando Caminando con las nueces mentes en blanco Pienso en verde y como duplicarlo Se ve negociar el rollo de estos tratos Cosas de la calle viejo Algunos no lo entenderían Hay que arrancarnos con el muchacho alegre Márquenle mi paz Fierro, fierro, fierro Yo soy el muchacho alegre Que se amanece tomando con su voz Que ella de vino Y mi baraja jugando Y mi baraja jugando Si quieres saber quién soy Pregúntenselo a Cupido Yo soy el muchacho alegre Del cielo favorecido Del cielo favorecido Másame la botella viejo 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 Y una baraja nueva Los quisiera ver jugar A ver si conmigo quieres Hasta el modito de andar, hasta el modito de caminar Eres como la sandía, tienes lo verde por fuera Si quieres que otro te goce Pídele a Dios que me muera, pídele a Dios que me lleve Si quieres saber quién soy, pregúntenselo a Cupido Yo soy el muchacho aleré, a huevo Del cielo favorecido, del cielo favorecido Ya con esta me despido, al pie de un árbol alegre Aquí se acaban cantando Versos del muchacho aleré, versos del muchacho aleré Evito las malas vibras, es muy cierto hay niveles en la vida Propio paso, pero mi propia línea, no desviento la subida fue puniza Muy contento de mi puesto porque me costó Es notable el movimiento, ando en lo chueco Portada tomando riesgos pa' obtener mando Feria gasto y a la misma vez lo duplicó Mandamos en lo mismo y va pa' largo Trabajo por correo, trego mandado Área 530 radicamos, del 209 en la Clicona ante el espaldo Días de la ganguita, un ladeador Salen semanales, nada mayor De chaval fue costumbre Me gustaban los billetes, caminaba por la luz Me fiaban los ladrillos Los cholos de mi cuadrilla me enseñaron la movida Le pido disculpas a mi madrecita No es culpa de nadie, no es coquita vida Si me va, me va mejor a mi familia Tatuado en la mente, soy un beso principal Mi consuelo es el dinero Ya lo gasto sin pensarlo, los adectos quieren más pa' No como un banco pa' meter lana En vez de zapatos pa' casguardo en la caja Ya se me está haciendo todo esto normal Milenum al día, nunca me va más Indica que iban las fibras Y el caraba y la tosquita Aunque no estén permoritas Con las cosas de la clica No creo que lo entenderías Tú no sabes de esta vida De los corridones Agujero Pura herencia de patrones Cosas de la clica That's right La tinta para mí es mi vida Eso ni se diga Tiene mi cuerpo tatuado A la edad de trece años Ese muy chamaco Entra a la movida Para poder progresar Para sacar mala comida Hoy las cosas ya han cambiado Les cuento un poquito de mi vida Odiado de cholo Así me la vivía Era el más morrillo De toda la clica Dando malos pasos Todo lo que sabía Todo lo que sabía Una noche muy oscura Me cambió toda mi vida La danza se entrega Pensé que no la libraría Pero las cosas ya cambiaron Pero las cosas ya cambiaron Ahora estoy acá arriba Y hay que seguir marcando cuerpos Por la fuerza rígida Por la fuerza rígida ¡Oh, tropeo! Tengo un angelito La offering Quien cuida a mis hijos ¡Ay! Como los adoro El sol mira el tesoro Por el bien de mi familia Anegarras esta vida Nada les faltará Soy el jefe y así seguirá, a la cima ya llegué, los villenses ya los generé. Son dos hierros los que cargo, unas para seguir tatuando, una 380, pa'l que se pase de verga, mis gustos son los autos, y las trocas de adevera. Una silberado blanca, por cierto, y está levantada, un cigarro de la cucha, aquí no hay nadie quien me aguante. Y como aprecia tan crudita, ser de todos encargado. Y pura fuerza regirá, otro vez. El dinero los cambió, es lo que escucho yo, no saben cuánto he batallado, pa' llegar donde he llegado. Y ahora quieren hablar, que todo llegó fácil, que por eso estoy aquí. Yo les tapo el hocico con labor y con mis hechos, así sobresalgo. Y ahora estoy en mí. Mientras sigan hablando, y aquí sigo trabajando, mi mente bien positiva, enemigos no me sigan. Presidentes fallecidos, lo que traigo en la bolsa, y ustedes con envidia. Mejor no sigan hablando, ya no gasten más saliva, adelanten con su vida, yo sigo con la mía. Y si les viene el saco, pónganselo. Pura fuerza rígida, papa. ¡Oh! 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 No le di la mano, ya le han todo un sauvistado, según que me conocían. Cuando esto era fantasía, no mal me echaban pa' abajo, que me iba a hacer grande, que mi tiempo yo perdía. Fueron pocas la gente que me echaron la mano y me empujaron pa' arriba, y a esos se les cuida. Un cigarrito estoy quemando, y unos tragón saldo echando. El dinero los cambio, es lo que escucho. Y ahora quieren hablar, que todo llegó fácil, que por eso estoy aquí. Yo les tapo el hocico con la voz, y con mis hechos así sobresalí, pero estoy en mí. ¡A huevos, viejo! ¡A huevos, viejo! Estoy cansado, ando tomando esa madre, que me servía ayer por debajo de la influencia. Me navega el jarabe, vignos mota, apestosa, en el leño la tire, voy a aspirarme combinado, morado con perro. No fue, la suerte que me puso en el puesto, no sé, a qué le dedicaré a mi tiempo. Si es que, anduviera haciendo esto todo con proceso, gracias a Dios hoy demuestro, lo que es establecer una meta y poner ejemplo. El empeño y el esfuerzo siempre lo demuestro, los hechos siempre me han respaldado por supuesto, acciono porque las palabras desvanece el viento, se nota el charco que dejo por donde piso, en otras palabras soy filoso con lo que me he visto, hablo de mi vida, ustedes hablan de un mito, y además en sus rolas se les escucha mi estilo. No voy a cambiar lo que hago de esto vivo, no porque este sucio piense que no tiene brillo, los morros que andan correteando los motivo, porque está en mi sangre ser movido hay testigo. No care. Toda mi vida ha champeado, no porque me mires con dinero significa que he parado, todo lo contrario está como regalado, es papa pelada aunque me mantenga ocupado. Soy otro representante del rancho más humilde, las piezas se formaron al unirme, seguiré representando dinero recio, porque son más que sangre y siguen siendo firmes. Cargo billetes azules, aunque mi color favorito es el verde, de las nubes está pa'l sol pero sale el brillo de esta piel jarabe, ahora es tiempo de ladearme, me siento en mi puesto que empiezan a tumbarme. Estoy elevando rango, soy el bueno pa' los tratos sin querer correr los traigo, ocupo cinco racas para irlo empezando, y las otras cinco paconas cuando esté terminado. Los llegaban a los zapatos, recuerdo antes cuando cortaba la ropa de mi hermano, ya no, ese vez en cuando sobra pa' cosas que quiero hacer, las cosas han cambiado. Sumando por el 99, ventanas cerradas no entra el aire ni sale el humo, me gusta como huele, si no es un leño pa' que lo prende, si no sabe rolar un leño entonces aprende. Solo soy sincero no es por ser culero, pero el carabe me cambia el carácter borro lo amigable, sigo ladeando aunque les moleste, seguir eladeando no me importa cuanto cueste. Estos ya no son corridos. F*** you and your f*** feelings. Bitch. Es difícil ser un santo. Suena y dice más o menos. Siempre en la mente, obtiene las vacas gruesas, pensamientos verdes, verde quemó y la mente va a elevar, no pensamos igual, diferente perspectiva, ya se notó la movida, tres gallos cargó en mi cuadrilla. Es difícil ser un santo, todos de la bola son demonios, siendo malo me divierto, cuatro personajes más agrego, a la lista con quien me navego, la misma gente que guarda mi respeto, la raza que considero leño, con los que empecé de cero. Columpeando de una nube observo, escucho, acciono y aprendo, de nada me arrepiento, lo hice a mi modo y lo sostengo, y claro esto no es un cuento, me respaldarán los hechos, todo es cuestión de tiempo, mi único trabajo es no rasgar leño. Ya me enfoqué, cocinando estas rolitas, ya me miraré, con los demás en la cima, sé que llegaré, hubo unos retrasos, pero aquí andamos, si les aseguro, también hay pa' rato. Con el equipo me mantengo estable, la balanza está equilibrada, estudiando que no saben, pinta callejera porque soy de calle, pero responsable para el gale, en la lumbre me navego sin quemarme, aguante lo que le sale, ajetreando sigo los dólares, doble vaso muy grasa la soda, bebiendo carabe rojo, con tu morra niño voy a forjar, mientras me va dando cabeza en la troca, el vuelo se siente fenomenal, y se va a pasar mis hijos, silenciosa de lo sucedido, y pa' la mañana regresa contigo. Desde el 5.30. Desde el 5.30. Click Gashit. Tranqui, que no es así Tú no le llegas a este flow, my G Hablando es más y al final no sona Y yo en mi esquina tranqui sin decir na Así soy yo, así soy yo Tan molesto y en la cara se te nota yo Prende otro blunt, prende otro blunt Y yo prendo otro que subir la nota yo Tranqui, que no es así Salvo la calle baby, pregunta por mí Una banda que si quiero va por ti Te dan una tanda y en el suelo te dejan gritando please Ya el que traiciona no se perdona Que el que se irá baby se la hace blow, blow Yo una chiquita y otra grandona Y yo me la cuello con los temas de flow, flow Ella que me pasa por encima con la amiga Que no es lesbio entre las dos me atropellan Me aprovecho de su fanatismo y me las cojo a las dos Ustedes son mis hijos, Dios los vino a ser Crecí, yo soy el mismo con el que soñé ser Ustedes están visosos que no quieran ver Que yo soy el que no cree en nadie Va seis meses que no duermo, que despierto y no sonriendo Solo siento que me muero por estar siempre en el vuelo Vida resia mi destino con los míos somos finos Hoy soy quien se gracias a mi Dios por bendecirnos Tenemos carro nuevo, putas también dinero Pero siempre perdidos, perdidos en el vuelo Con la agenda llena, llena de dinero Pero sin ganas de chambear porque andamos bien recio Dicen que esa nena si es bien mula pa' la paca Porque aquí no le huyen a la calle y no se raja No le debo a nadie hago lo que me da la gana Porque aquí como se hace el dinero aquí se gasta Más, still fuck a más, still puro desvelo Still on my jocks, still perras en celos Venga pa' acá amiguito pendejo Tipo que soy hembra y las tengo de a cero Así soy yo, así soy yo Te molesto y en la cara se te nota Prendo otro flow, prendo otro flow Y yo prendo otro pa' subir la nota Tranqui, que no es así Tú no le llegas a este flow, my G Hablando es más y al final no sona Y yo en mi esquina tranqui sin decir na' Así soy yo, así soy yo Te molesto y en la cara se te nota Prendo otro flow, prendo otro flow Y yo prendo otro pa' subir la nota Tranqui, que no es así O, 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 B Jay Ciccaro batiendo el B Tú no le llegas a este flow, my G Dicen, mira dímelo slow Tú no le llegas a este flow, my G Hey Ciccaro batiendo el B Y aquí somos rechubiles Sale pues desde Tijuana Seguimos aquí en Culiche y viejón Le vamos a enviar más temas Gente de Accionar Compa Y vean y dice Así, compa Juanito Sáquele plumita Yo no tenía nada Y miren donde estoy ahorita Soy gallo jugado Y aquí andamos apenitas Al trabajo le eche ganas Yo soy gente de accionar ¡Eh! 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 del Cervantel, Pachino, puro codiciado a la verga. Ey, we back at it again, en lo mismo. La diferencia entre nosotros es que no soy gancho en lo que canto. Si quieren escuchar de nuevo, repitan la canción. Sigo siendo el mismo, no me acopio como uno solo. Tampoco tengo que explicarles quién soy yo, pa' una bendición. Escoger el camino que me puso en esta dirección. Puse en perspectiva más que una gran visión. Glock 26 preferida, porque cabe aquí en la bolsa de mi pantalón. Y no me esculcan con mi pieza, me siento más protegido. La 5-7 despeina la melena, queda con puntas abiertas, balas con punta azul pa'l que se pinte. Valenciaga, zapatos, parecen calcetines. Me gusta vestirme bien, no esperarme pa' los fines. Sigo chambeando con los que me siguen siendo firmes. Deja enseñarte cómo obtener la bolsa. Ya me han dicho que yo soy el bueno pa' estas cosas. Dices que andas ganando feria y no se nota. Gasto mi feria en trip en español, se dice gota, pero eso no importa. En el cuarto con modelos te gustan las tortas. Las demás ni te pelan, conversación te cortan, no quieren contigo. Tienes seguidores, pero ya sé que lo saben cuando digo no se compara conmigo. Es un mundo frío y para eso tengo un abrigo. Las morras me persiguen, pero es ya que persigo. Cuando quiero algo no es por nada lo consigo. Run at the barrel. ¿Qué sabes de originalidad? Si te la pasas haciendo lo que hacen. Otros no saben la verdad porque te la pasas escribiendo como escriben. Otros somos la nueva ola, sé que se ha escuchado de nosotros. Al entrar al cuarto se hace notar mi presencia. Porque invertí en lo que me gusta y mis gustos cuestan. Pa' contar dinero entreno mis dedos. Miles de vistas en un minuto es algo serio. Si queda sudo yo lo demuestro, no lo exagero. Los que siguen escuchando ya saben que pedo. Les di tiempo para que avanzaran. Se acabó su tiempo, se llegó el momento de seguir en lo que andaba. No me llegas multiplicado por tu manada. Not for real. Refresco enlodado en el lodo atorado. Me la habito en la casa de Abasco, tú estás atrapado. La bolsa no se consiguió sola. Solito conseguí la bolsa. La bolsa va creciendo y los problemas hay de sobra. Cuida bien tus sombras. No todos de tu equipo van a seguir la onda. No les miento aunque tengo gorra. Me viene lloviendo el dinero recio y las morras. No me preguntes qué es lo que tengo puesto. No puedo pronunciar la mitad de la ropa que tengo. MCM y Doche no me importa que no sea la misma marca. La mitad que yo gasto es la renta de tu casa. Damn, ¿like that JD? MCM y Doche no me importa que no sea la misma marca. No soy de problemas, mucho menos dejado. Respeto a quien me respeta. Desde chico así fui criado. De carro, SRT y de armas, 45 a mí no me espantan los guachos. Hay cargo, cuernos de chico. He trabajado duro pa' tener lo que he obtenido. Con una de bellas amadas voy paseando todo el cico. Rodeado con buena gente. A mí no me faltan amigos. Un oncolio del 70. Las rocas son huesquitos. Hay envidia, si hay rencores. Gente rata y de a montones. Con el sudor de mi frente. Fui ganando los billetos. Y para apostar las monedas asegura. El casino, mi adicción. El blackjack, mi diversión. Con un cigarrito siempre lo miran serenito. Un poco de la blanca y el sueño a mí me espantan. Orgullosamente da ya un ranchito en Michoacán. Honrado y sincero donde los gallos pelean. El amor que le tengo a mi marecita del alma. Mi jefecito, mi respeto. Es un tequila brindé. Mucho gusto, soy el rave. Aquí estamos en power. Nada presumido vale. Aquí contamos el caño. Hay envidia, si hay rencores. Gente rata y de a montones. Con el sudor de mi frente. Fui ganando los billetos. Ramiro. Ramiro. Y esto es... Es California, el terreno de su infancia. Estado de los chicanos, donde cholos tiene fama. En Culiacán, fue creado el chabalón. Estado de Sinaloa, donde la mafia controla. Ahí se implicó, empezó a chambear al cien. Seguido era el movimiento, de ella y de noche también. Puros de a cien, lo que cargaba en la bolsa. Caballos, carros del año. Las mujeres más hermosas. Desde muy morro fue enseñado, en el arte de ser narcotraficante. Ser aguerrido fue su modo, llenando carros de polvo pa' entregarles. Aquí a la orden, Arsenal Efectivo. Lolo Félix. Admiración y respeto pa' un señor. Lo miraba como hermano, su querido padre Lolo. Andaba bien, el muchacho andaba al cien. Mantenía bien su negocio, muy importante sus socios. Se enamoró, y una hija le robó, a un señor de alto respeto, Manuel Onel en el M1. Era y será, y en la historia quedarán, los recuerdos de un buen chavo, Honorio Félix II. El destino ya está marcado, y no hay modo ni manera de cambiarlo. La vida es como la baraja, nunca sabes las cartas que te va dando. La vida es como la baraja, nunca sabes las cartas que te va dando. Que me va mal, por la manera en que me he visto me han de criticar. Que ya no tengo trabajo y que estoy muy mal. Perros ladres sin memoria no se acordarán. Cuando mi humilde mano les daba pa' tragar, me critican son absurdos y malos pa' hablar. De ignorantes por la escuela nunca acabar, pero logre más billetes que nunca verán. Mis raíces son humildes, límites no hay. Se ven lindos con tus trajes pa' que te cedan. Importantes son los hombres, nada les digan. Llegaron por influencia no se cuidarán. Porque aquí la gente humilde siempre va a rifar. Prepotencia y arrogancia sale de su voz. Se aprovechan del dinero y hacen que en ricos. Yo conozco gente rica pero así no son. La gente que tiene esportes y le batalló. A un ladrillo te subiste pero te mareó. Traigan leche con galletas, míralo al gallo. Tiraderas que anda haciendo morro cagazón. Pero calma no se ofrece que arriudo soy. Que me va mal, por la manera en que camino dice la canción. Y ya me ponen de malandro sin obligación. Me doy cuenta que de estilo no hay información. Y mi acento si lo checa suena mamalón. Caparazón, me vueles todo que en la vida a mí me porjó. Ya no duelen las palabras ni la aceptación. Conocí a una amiga que algo rico me brindó. Su sabor y su textura la de Totoyo. Saqué el gallo. Hay compitas marihuanos y también chorros. Retirados de la guerra designados. A fumar la marihuana que nos llegó. Y las ladies que llegaron de enripazón. Y por favor, esta canción tiene clave de cifrano. Yo ya no les tengo miedo, huevos tengo. Le doy gracias a mi madre por colgármelos. Hay los guacho, ya de razo, el de la lira soy. Love it. Nailed it. Let's get out. Son dos mujeres, son dos mujeres que me traen de cabeza. Son dos mujeres que la naturaleza las hizo tan bellas. De ella se le nota un poquito que me quiere. Pero la otra cree que mueve las estrellas. No sé por qué lo estoy reflexionando. No estoy pensando. No estoy pensando. No ponen que la otra es más linda. No estoy pensando. No solo pone su sonrisa. Cuando me mira, como me fascina. Pero la otra, pero la otra también es muy preciosa. Su pelo largo y su dulce olor a rosa. No sé por qué. No puedo solo querer a una mujer. Y lo estoy pensando, chiquitita. La neta. No estoy pensando. No estoy pensando porque la otra es más linda. No estoy pensando no solo por su sonrisa. Pero la otra, pero la otra también es muy preciosa. Su pelo largo y su dulce olor a rosa. No sé por qué no puedo solo querer a una mujer. No sé por qué no puedo solo querer a una mujer. Ya me hiciste enloquecer, alego hace nota. Ella te quiero tener un ratito a sola. Y así me gusta, siempre me enreda. Con esa carita y ese cuerpo angelical. Baby, vente ya. Te quiero bailar. Y después besarte si es que me lo autorizas. Y nos podemos perder esta noche loca. Sé que tú que eres también. Sola te provocas. Tu sensualidad. Lo que me atrapa. Su mirada de ángel. Pero ella es una diabla. Pero ella es una diabla. Sabía lo que va. Cuando me mira. Cero sentimientos porque eso no se me da. Mejor la pasamos bien. Culeando esta noche. Sin sentimientos mujer. Y los dos conformes. Y los dos conformes. Sé que se te antoja. Quiero conquistarte. Y acariciarte. Esta noche darte. Y sin enamorarse. Pase lo que pase. No le diga a nadie. Que después lo arruinan. Y dicen que soy farsante. ¿Qué me haces estremecer? Cuando me hablas sola. ¿Quieres que vaya otra vez? Repita la historia. Fast money. Dinero recio viejo. Desde el 5.30 para el mundo. Whole lot of clickers. Yeah. Y así suena. Compa Nata. Con la sexta alianza viejones. Al lado viejo. Nací de en sonorita. Para ser más exacto. En la H. Yo fui creado. Allá por la naranjita. Al otro lado. Tropiezos de la vida. Marcaron mi persona. No me aguito de nada. Aquí seguimos. Con los pies sobre la tierra. Firme pa' las cuentas claras. El hambre estaba pesada. Mi madre desesperada. Y yo sin poder hacer nada. Con malas amistades. Me juntaba. Los kilos ya transportaba. Pa' que el verde suplicaba. Y las conexiones ya se elevaba. Y una mañana inesperada. Y una mañana inesperada. Mi posición ya cambiaba. Y ahora ya con muchas ganas. Y empezamos a traficar. Y el bienestar de mi familia. Me importó más que mi vida. Por ellos yo lo echaría. Eso nunca se les vaya a olvidar. Y así suena su compañata viejones. Y la sexta compadre. Por rancho humilde. Por alumbre music. Swimase viejo. Lumbre viejón. No me doy de presumir. Eso no me viene a mí. Elegante mi vestir. Por todo el esfuerzo que yo siempre di. Un cigarro cubano. Doble corona. Fumo. Yo rojo vino tinto tomo. Yo de vez en cuando me despisto. ¿En dónde estoy? Lo que un día no logré. Lo intenté de nuevo hacer. Es para mi prioridad. La vida me dio mucha privacidad. Mi madre ahora bien feliz. Por no haberle hecho sufrir. Sin ella no estaré aquí. Gracias a Dios le pude dar un buen vivir. Ahora por donde yo voy. No conocen ya quién soy. La vida ya me cambió. Mucho gusto. Me despido hasta luego. Los recuerdos del ayer. Me ponen a pensar bien. De todo lo que logré. Sin ayuda de nadie. El bienestar de mi familia. Me importa más que mi vida. Por ellos yo lucharía. Eso nunca se les vaya a olvidar. Te lo compran nada.